Me andas bien pundido, vos. Vení entrando, chaval, he empezado a ver, bájate de esos hoy. Vamos a ver cómo responde esta chavala. Mira, loco, un día de estos me voy de este barrijo a la cien mil putas. Esa mirra te la está metiendo en la cabeza ese tal ya y luego que le agarras varas. ¿Cuándo has visto a una mujer boxeadora? ¿Cuándo me vas a dar los gelé de la cien? ¿Y para qué la quiere? ¿Para dársela este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá. Chocho, qué sexy. Conmigo no te metas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo? Esa mierda sos vos, esa cosa del boxeo. No vas, si yo tuviera esa carita que vos tenés yo no dejaría que me la descache. ¿Cómo lo voy a ser Ernesto? ¿Y para qué soy bueno? Es que yo soy Yuma. Es que nunca he conocido a una chavala como vos. ¿Pan qué? Eso lo te sabes defender con los puños, ¿verdad? Me estás poniendo pesada, estoy con cuidado. Clase de aventura. La verdad es que hablar con vos es como... Hablar en balde, si siempre sé lo que querés. Pues sí. ¿Quién te hizo esto? Eso es una basura, aunque es que te tengo miedo. ¡Ah, no! ¿Quieres pelear? ¡Pues solté esa mierda y vuelas cien puta y te dejas venir! Las dos son unas mariquitas. Pero decime la verdad. ¿Estás con algo? ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones de mi vida? Desde que te hice mi mujer hoy ya se te olvidó. No me gusta que te lo estimo. Ojalá no me des cuenta yo quién es ese cipueputo, ¿viste? Porque lo voy a mandar a desturcar, ya te lo digo. ¡Suéltalo! El que va a necesitar a esculta va a ser vos. Noticias Caracol ¿Cuál es el número de costa va a ser vosotros? ¡Suéltalo! La verdad es que. ¡Felicidad y no hayultías! El lugar de costa va a llegar... Eresferro, una de las familias... ...a ser como una de las familias que no olvide.